Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos Te quiero porque mis manos trabajan por la justicia Tus ojos son mi concurro contra la mala jornada Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque sos pueblo, te quiero Y porque amor no es aureola, mi cándida moraleja Y porque somos pareja, que sabe que no está sola Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país La gente viva feliz, aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Muchas gracias, muchas gracias